A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Pelaez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 13 de octubre del año 2022. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la jornada no se establece ningún cambio representativo. Complementamos nuestro informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que han sido modificados con respecto a nuestro informe diario anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a este recorrido técnico diario y para esta ocasión vamos a comenzarlo con el índice MSC y Colcap, que ya completa cuatro días en puerta de la oferta. Su primer nivel de soporte técnico estaría ubicado en los 1.128 puntos, esta congestión que vemos en esta zona y una resistencia ubicada en los 1.240 puntos. Para este marco de tiempo la tendencia se conserva bajista. La acción de Bancolombia Ordinaria con una resistencia técnica diaria ubicada en los 35.500 pesos, este nivel que resaltábamos en nuestro último informe técnico diario y un nivel de soporte técnico demarcado en los 32.000 pesos, esta congestión que vemos en esta zona. Para este marco de tiempo la tendencia se mantiene bajista. Por su parte la acción de BHI con una zona de resistencia técnica ubicada en los 203 pesos, este nivel que vemos en esta zona y ajustado al mismo tiempo a su EMA de 20 días en cuanto a su soporte técnico más cercano estaría ubicado en los 183 pesos. Para este marco de tiempo la tendencia se conserva bajista. La acción del Banco de Bogotá elaborando velas tipo doji, soporte técnico diario ubicado en los 28.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia técnica cercana a los 33.800 pesos. Para este marco de tiempo la tendencia se conserva bajista. La acción de la BBC con un soporte técnico diario ubicado en los 7.700 pesos y una resistencia demarcada en los 8.500 pesos. Para este marco de tiempo continúa la tendencia alcista. La acción de Celsia que configura un nivel de soporte técnico diario ubicado en los 2.900 pesos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia ubicada en los 3.000 pesos. Para su marco de tiempo diario la tendencia se conserva bajista. Proseguimos con la acción de Cementos Argos Ordinaria que estaría elaborando velas tipo doji, soporte técnico diario ubicado en los 3.300 pesos, esta congestión que vemos en esta zona y una resistencia ubicada en los 3.700 pesos. Para este marco de tiempo la tendencia se conserva lateral. La acción de Canacol con un soporte técnico diario ubicado en los 6.900 pesos y una resistencia cercana a los 7.500 pesos. Para este marco de tiempo la tendencia se mantiene bajista. La acción de Corfi Colombiano Ordinario donde la oferta permanece en control, soporte técnico diario ubicado en los 16.500 pesos y una zona de resistencia cercana a los 18.500 pesos. Para este marco de tiempo continúa la tendencia bajista. La acción de Ecopetrol con una zona de soporte técnico diario ubicada en los 2.150 pesos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia demarcada en los 2.400 pesos. Para este marco de tiempo el desplazamiento se conserva lateral. La acción del Grupo Energía Bogotá con una zona de resistencia técnica diaria ubicada en los 2.000 pesos y un nivel de soporte técnico demarcado en los 1.830 pesos. Para su marco de tiempo diario la tendencia se conserva lateral. La acción del Grupo Oliver con un soporte técnico diario ubicado en los 50.000 pesos y una resistencia técnica cercana a los 54.000 pesos. Para este marco de tiempo continúa la tendencia alcista. Continuamos con Grupo Argos Ordinaria que sigue conservando como soporte técnico los 10.200 pesos, esta congestión que vemos en esta zona y una resistencia ubicada en los 11.000 pesos. Para su marco de tiempo diario el desplazamiento se conserva lateral. La acción del Grupo Sur Ordinaria elaborando velas tipo Doji, soporte técnico diario ubicado en los 35.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y que se ajusta al mismo tiempo a su media móvil de 200 días. En cuanto a su resistencia técnica más cercana estaría ubicada en los 42.500 pesos. Para este marco de tiempo el desplazamiento permanece lateral. La acción de ISA con una resistencia técnica diaria ubicada en los 19.000 pesos y un nivel de soporte técnico ubicado en los 17.000 pesos. Para su marco de tiempo diario la tendencia se mantiene alcista. La acción de Mineros con una resistencia técnica diaria ubicada en los 1.900 pesos, esta congestión que vemos en este nivel y un soporte técnico ubicado en los 1.770 pesos. Para este marco de tiempo se conserva la tendencia bajista. La acción de Preferencia Laval Elaborando Velasipodoyi, resistencia técnica diaria ubicada en los 630 pesos, este nivel que vemos en esta zona y como el activo permanece en mínimos históricos aún no cuenta con niveles de soporte técnico. Para su marco de tiempo diario la tendencia se conserva bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia con un soporte técnico diario ubicado en los 28.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia demarcada en los 32.000 pesos. En su marco de tiempo diario el desplazamiento permanece bajista. La acción de Preferencia Alcemento Zargos con un nivel de soporte técnico ubicado en los 2.220 pesos y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 2.500 pesos, incluso ajustado a su EMA de 40 días. Para este marco de tiempo la tendencia se conserva bajista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana con una resistencia técnica diaria ubicada en los 15.000 pesos y un nivel de soporte técnico cercano a los 13.500 pesos. Para su marco de tiempo diario la tendencia se conserva bajista. La acción de Preferencia Alba Vivienda con un soporte técnico diario ubicado en los 30.000 pesos y una resistencia cercana a los 32.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona y ya muy cerca a su promedio móvil de 200 días. Para este marco de tiempo diario la tendencia se conserva lateral. La acción de Preferencia Alba Vivienda con una resistencia técnica diaria ubicada en los 6.800 pesos y un nivel de soporte técnico demarcado en los 6.000 pesos. Para este marco de tiempo continúa la tendencia bajista. La acción de Preferencia Alba Vivienda con un soporte técnico diario ubicado en los 12.000 pesos y una resistencia técnica cercana a los 13.300 pesos, incluso ajustada a su EMA de 20 días. Para su marco de tiempo diario la tendencia se conserva bajista. La acción de Terpel sin muchos cambios en el panorama técnico, una resistencia ubicada en los 8.300 pesos y un nivel de soporte técnico cercano a los 7.700 pesos. Para este marco de tiempo continúa la estructura lateral. Finalizamos nuestro recorrido técnico diario con la acción de Promigas con una resistencia técnica diaria ubicada en los 4.850 pesos, este nivel que vemos en esta zona ya muy cerca sube más de 40 días. En cuanto a su zona de soporte más cercana estaría ubicada en los 4.180 pesos. Para este marco de tiempo el desplazamiento se conserva bajista. Esto es todo para el día de hoy y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.